Si tú me amaras volvería de nuevo a nacer Descubriría mi alma un nuevo amanecer Mi corazón cansado por fin tendría un hogar Habría mil motivos para despertar, para continuar Si tú me amaras mi pasado estaría de más Mi vida empezaría al verte llegar Renunciaría todo sin culpabilidad Por ti yo mataría, por ti yo moriría Si tú me amaras te haría sentir Que yo soy digno de ti Que eres lo único que importa para mí Si tú me amaras te haría el tiempo para darte amor eterno con afán Si tú me amaras Si tú me amaras no me haría falta nada más Reflejarías en tus ojos mi seguridad Contigo lo imposible sería realidad Por ti yo mataría, por ti yo moriría Si tú me amaras te haría sentir Que yo soy digno de ti Que yo soy digno de ti Que eres lo único que importa para mí Si tú me amaras te haría el tiempo para darte amor eterno con afán Si tú me amaras Si tú me amaras... Si tú me amaras si tú me amaras No me faltaría nada Si tú me amaras, si tú me amaras No me faltaría nada No me faltaría nada, cariño mío Si tú me amaras Si tú me amaras, si tú me amaras No me faltaría nada Revelaría mis anhelos Yo con mis manos tocaría el cielo Si tú me amaras, si tú me amaras No me faltaría nada Descubriría en mi alma Un nuevo amanecer Si tú me amaras, si tú me amaras No me faltaría nada Por ti yo mataría Por ti yo moriría Si tú me amaras, si tú me amaras 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 Cada momento yo lo paso pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Oye bien, mi negrita Cada momento yo sueño contigo Cada momento yo lo paso pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y al verte llegar, mi corazón ya quiere cantar Cada momento yo lo paso pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Y esa dulce sonrisa, como me hace sentir Cada momento yo lo paso pensando en ti Cada momento yo lo paso pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Cada momento Pensando en ti Cada momento yo la paso soñando con tu tenura, con tu calor Pensando en ti Siempre me encuentro Pensando en ti Es tu forma de amar Es tu forma de querer Pensando en ti 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 Pensando en ti